Con todos, hey, aplaudir, a bailar, fuerza ahí, por favor, sonreír, a cantar, soy feliz. Bom, 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 explotar la emoción, bom, 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 al ritmo del emoticón. Bom, 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 explotar la emoción, bom, 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 al ritmo del emoticón. Bom, 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 explotar la emoción, bom, 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 al ritmo del emoticón. Bom, 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 explotar la emoción, bom, 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 al ritmo del emoticón. Bom, 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 limpi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!